En este artículo que presentamos en la revista de Music Management and Curatorship, lo que nos planteamos como punto de partida inicial es cómo estudiar qué tipo de factores sociales contextuales determinan la participación cultural, particularmente en este caso uno de los ámbitos de mayor importancia de participación cultural en temas de comunicación de la ciencia, como pueden ser los museos de ciencia. Y podemos hacernos este tipo de preguntas porque ya hace un tiempo, unas cuantas décadas en algunos casos, en algunos países, que contamos con datos con series estadísticas de estudios de percepción de la ciencia a gran escala, con representatividad y alcances nacionales, como el caso de Argentina, de Brasil, en Panamá, en México y algún otro país en nuestra región, que nos permite analizar cambios y continuidades, por ejemplo, a la percepción de la ciencia en relación con financiamiento público, con las expectativas de la sociedad sobre el impacto de la ciencia y la tecnología. Y a través de esos estudios, de las expectativas, las percepciones y las actitudes de la población, podemos acompañar grandes transformaciones también de nuestras sociedades. Entonces era un buen momento para hacer un estudio que no se había hecho hasta ahora, que era intentar comprender qué factores pueden explicar quiénes son o cuáles son los perfiles que más probabilidad tienen, socialmente hablando, en términos estructurales, de visitar un museo de ciencia. Entendíamos que ya teníamos indicaciones de estudios previos, en los cuales podemos claramente ver que efectivamente variables sociodemográficas claves, como la educación o la edad en algunos casos, o la zona de residencia de una persona pueden afectar fuertemente la posibilidad de acceder a un museo de ciencia. Y esto es lo que analizamos con datos provenientes de siete países, de Argentina, de Brasil, de Chile, de El Salvador, de México, de Panamá y de Paraguay. Digamos una cantidad de encuestas de cerca de 19.000 personas, por lo cual tenemos una masa de datos importantes, de encuestas aplicadas en los últimos años y aproximadamente en los mismos momentos en cada uno de estos países. Y lo que encontramos precisamente es algo que, en parte esperábamos, pero que podemos estimar la fuerza de esa relación a partir de estos datos. Es decir, se ratifica que para el ámbito de la ciencia y la tecnología, o la participación cultural en ciencia y tecnología, pesan los mismos determinantes estructurales que en el consumo cultural en general. Y esto quiere decir que la clase social, la posición social o la identidad social, por decirlo de forma más amplia, determina en buena medida, no de una forma mecánica, pero sí tiene un efecto muy importante sobre la posibilidad de asistir a un museo. Por ejemplo, lo que encontramos en los datos, y esto es común a todos los países de América Latina estudiados, es que si una persona pertenece a una clase social media o alta y tiene un nivel de estudios superiores, universitarios, tiene dos veces más probabilidades de visitar un museo de ciencia que a una persona con nivel socioeconómico bajo y con un nivel de instrucción escolar bajo. Y esto se acentúa más si tomamos los grupos de personas mayores, si tomamos los grupos de mujeres, y sobre todo si tomamos, por ejemplo, las ciudadanas y ciudadanos que viven en ciudades pequeñas o en entornos urbanos casi rurales, lo cual está vinculado también con una alta concentración, muchos de nuestros países, de los museos en las grandes ciudades, los museos de ciencia. Por tanto, lo que nos está indicando esto es que efectivamente tendríamos que ver el problema de la asistencia a los museos de ciencia como un problema de exclusión estructural para algunos grupos y clases sociales. Y por tanto, nos lleva a preguntarnos hacia dónde están enfocándose las políticas públicas de cultura científica o de comunicación de la ciencia, porque evidentemente todos los museos de ciencia se presuponen que son para todos, al igual que el consumo de la cultura y la ciencia y la tecnología. Sin embargo, ese todos tiene una identidad social en algunos casos claramente definida y que privilegia a los grupos y a las clases sociales más privilegiadas. Y que no es únicamente una cuestión de interés, esto muestra los datos, el interés es una variable muy importante, es decir, estar interesado en ir a un museo de ciencia es una variable muy importante, pero no alcanza. Es una variable que explica, pero explica contextualmente, y por tanto ese interés se expresa o tiene la condición de probabilidad de expresarse de manera distinta dependiendo de cuáles son nuestros grupos de relaciones, nuestro capital social, nuestro capital cultural más general, y sobre todo nuestro estatus socioeconómico y social general. Entonces creo que en el fondo lo que nos están diciendo estos datos es que nos enfrentamos en el ámbito de los museos de ciencia y de la participación cultural en general a un problema de justicia social. Es decir, si queremos reenfocar estos temas a punto de vista de la exclusión estructural, nos ponemos en la línea de cómo fomentar una justicia social que implique accesos realmente equitativos para amplias proporciones de la población que no están en condiciones de beneficiarse de los bienes culturales, de la ciencia y la tecnología, y en este caso en particular de lo que supone el goce y el disfrute estético, epistémico y también social de estar en un museo de ciencia. ¡Gracias!